A las 10 de la mañana de este martes 2 de marzo del 2021 se realizaron las honras fúnebres de la jovencita Ingrid Baltodano Pérez, de 19 años de edad, quien fue cruelmente asesinada a machetazos a manos de su pareja José Antonio Castro Muñoz, de 23 años de edad, en el sector del campo de fútbol del Instituto Público San Rafael del Sur. Ingrid demostró ser una mujer valiente y luchadora. En el hospital luchó y luchó por su vida. Sin embargo, las profundas heridas y los traumas ocasionados por su victimario fueron más de lo que su cuerpo pudo soportar y se rindió a la muerte la tarde de este 1 de marzo en un hospital capitalino. El cortejo fúnebre fue acompañado por cientos de personas, familiares, amigos, conocidos y habitantes en general de San Rafael del Sur. Reunidos todos para honrar la memoria de Ingrid, cuya vida fue arrebatada de manera atroz y violenta. Este impactante suceso ha estremecido a un pueblo entero, quienes se encuentran impactados por el horrendo crimen del que Ingrid fue víctima. Y todos claman al unísono que se haga justicia. Este clamor fue escuchado, pues mientras se realizaban las honras fúnebres, en otro lugar, la Policía Nacional había logrado atrapar en tiempo récord al autor de este horrendo crimen. El equipo de Zona Libre TV envía sus más sinceras condolencias a la familia doliente. El equipo de Zona Libre TV envía sus más intereses a la familia doliente. El equipo de Zona Libre TV envía sus más intereses a la familia doliente. El equipo de Zona Libre TV envía sus más intereses a la familia doliente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.